amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal de youtube hoy en pleno domingo el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador encabeza la supervisión de obras del tren interurbano en ocoyoacac estado de méxico esta gran obra que ya tiene años construyéndose hoy el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador recorre las obras recorre la zona para ver claramente que las obras se están ejecutando y así mismo terminarla en tiempo y forma aquí vemos claramente la explicación que le están dando el presidente sobre los avances de obra así que vamos a ver el mensaje que dirige a la nación en esta visita del tren interurbano méxico toluca supervisando las grandes obras de nuestro país no cabe duda que el presidente de méxico es un hombre que se entrega por méxico ya que en pleno domingo pues anda trabajando anda supervisando obras veremos el mensaje que a continuación nos envía urbano méxico toluca tiene 58 kilómetros prácticamente en toda su longitud dos estaciones terminales lo que son observatorio y sinacantepec y cinco estaciones intermedias este túnel que se encuentra aquí que es lo que se señala son 4.7 kilómetros tiene una dimensión de 7.5 metros de diámetro es un bitúnel en en son dos túneles uno para cada sentido y lo que se aprecia aquí son los el cuarto de controles y los tanques son para cuestiones de atención a incendios y demás o sea la prevención que se tiene por ahí el equipo que se tiene contemplado son 30 trenes de 5 vagones en realidad lo más importante es que esta nuevo esquema de movilidad nos va a ahorrar 39 minutos en el trayecto de toluca hacia méxico además va a permitir el que dejen de circular alrededor de 13 mil vehículos sobre la carretera méxico toluca con el consecuente ahorro en el sobrecosto del transporte y por supuesto la posibilidad de que sucedan algunos accidentes ahí comunica a importantísimas zonas industriales y sobre todo donde hay mucha movilidad de pasajeros consecuentemente es una obra fundamental que va a atender a zonas de alta demanda de trabajo nos va a disminuir accidentes y los aparentemente los ahorros por tiempos de viaje estimados en 4 mil 400 millones de pesos al año si pasamos a la siguiente por favor este está dividido en tres tramos fundamentales el tramo 1 y cantepec la marquesa son 36 kilómetros de estos 36 kilómetros solamente cuatro son de terracería el resto son viaductos hay un viaducto 25 kilómetros otro de 4 kilómetros uno de 1 y medio y otro de 600 metros entonces es la obra civil lo que vio usted en este momento al al circular para llegar a este punto es el lo que se refiere el viaducto 4 donde ahí todavía se señalaban 120 metros lineales que faltaban pero la verdad es que anoche se pudo colar los 64 metros entre el apoyo 7 y el 8 y consecuentemente ya nada más faltan en el cierre de alrededor de 20 de 20 metros lineales como hay que esperar el colado y como se llama eligió gómez para recién unos minutos pues en unos 15 días estará completando ya el viaducto 4 esta es la salida de la zona de talleres y ya empieza el viaducto de su longitud de 25 kilómetros esta es la estación sinacantepec de la obra civil el avance es del 98 8 de toda la lo que se refiere al tramo 1 el tramo 2 está considerado como los túneles están al 100 por ciento ya terminados y este es el tramo 3 que ya tendría que ver con el ámbito de la ciudad de méxico ahí lleva un avance general a obra civil del 52 por ciento ya se está trabajando en todo lo que se refiere infraestructura es el estación observatorio también con el hincado de pilotes en el sitio de las columnas y también se está trabajando en el montaje de columnas prefabricadas en dos de los tramos intermedios de aquí hacia la estación observatorio algo que comentaba y nos ha insistido mucho el secretario de arganes fue que cuando empezamos a revisar el proyecto tenía un trazo original que afectaba fundamentalmente manantiales de santa fe entonces ahí pues teníamos realmente si hubiésemos seguido con ese proyecto hubiésemos tenido problemas serios con la afectación al propio manantial y empezamos a hacer análisis alternativos este segundo trazo fue considerando un puente atirantado donde los apoyos iban a estar eso este es un puente de quinientos cincuenta metros que se había considerado con apoyos prácticamente extremos librando en claro doscientos cuarenta metros sin embargo el señor secretario no arganes nos instruyó buscar una mejor manera y sobre todo buscar una reducción en tiempo de construcción porque con la tirantado nos íbamos con esta opción nos íbamos a dos años dos años y medio todavía en su ejecución entonces nos fuimos corriendo hacia el sur en este momento estamos concertando con con agua con el sistema de agua de la ciudad de méxico y hasta este momento este último trazo que tenemos aquí es el que vamos a poder ejecutar en donde la obra civil la vamos a poder hacer en 12 meses que este es algo muy importante y simplemente antes de eso pues habrá que tramitar toda la los permisos correspondientes de manifestación de impacto ambiental y por supuesto lo que tiene que ver con la terminación del proyecto ejecutivo pero aún con estas modificaciones en alternativa y buscándole la reducción en tiempo para la construcción de este puente por supuesto saldremos en tiempo como lo hemos comentado anteriormente lo que es vía catenaria esto este es el centro de control que se encuentra ahí en toluca este es un aspecto muy importante donde se va a poder estar monitoreando en 35 mil puntos de lo que es el tren interurbano todos los sistemas desde riel desde todo lo que esté sucediendo a lo largo de los trenes se va a estar pudiendo monitorear desde el centro de control que se tiene este es lo que se llama la playa ahí en la zona de llegada prácticamente a túnez está colocando vía y aquí también es otra parte de la colocación de vías el equipo que se tiene que es pues es un equipo de alta tecnología va a tener capacidad para movilizar 714 pasajeros tienen también algunas algunas ventajas muy grandes como es la conducción automática que en todo caso es supervisada por el conductor pero todo es automatizado lo cual nos ayuda mucho y finalmente señor lo que se refiere al programa de trabajo el tramo 1 pues ya prácticamente todo lo que es obra civil se termina en diciembre de este año después seguiría lo que es faldones banquetas y topes sísmicos que estaría a principios 21 vía y catenaria prácticamente a mediados y obra electromecánica igual antes de que termine el próximo año el tramo 2 pues es lo que es el túnel prácticamente está terminado y aquí cuando se esté revisando obra electromecánica se empieza también con la obra electromecánica de lo que tiene que ver con túneles y antes de que termine el próximo año también estará terminado el tramo 3 nos vamos a ir hasta finales prácticamente del 22 con lo que es obra electromecánica y ya las pruebas posoperativas serían como se enseñaba hace unos minutos en el primer semestre pero ya para ponerlo en operación a más tardar a mediados del 23 la obra civil todo se termina aquí con inclusive vía y obra electromecánica y esta es una etapa de pruebas que nos llevaría en 2023 es cuánto sirve siente muchas gracias esta obra de el tren toluca la ciudad de méxico va a representar una inversión una vez que esté completamente terminada y en operación los trenes que van a comunicar a toluca con la ciudad de méxico va a llegar la inversión a cerca de 90 mil millones de pesos lo mismo el aeropuerto el aeropuerto felipe ángeles que está en proceso de construcción las dos obras están creando muchos empleos en el caso del aeropuerto felipe ángeles ya en febrero y esto es un ejemplo para méxico y para el mundo de cómo construir una obra de esas dimensiones en poco tiempo de buena calidad y con un precio con un costo muy bajo porque en febrero ya va a inaugurarse la pista aérea toda la base militar de el aeropuerto felipe ángeles y el 21 de marzo del 22 vamos a estar inaugurando todo el aeropuerto con un costo estimado una inversión estimada de 75 mil millones de pesos es decir vamos a terminar esa gran obra en dos años y tres meses algo extraordinario todo por la responsabilidad el profesionalismo de los ingenieros militares de la secretaría de la defensa